La nueva traída de aguas a San Sebastián Después de haber presidido la inauguración de la nueva traída de aguas a San Sebastián, que viene a resolver un importante problema, su excelencia el Generalísimo va a inaugurar en pasajes ancho la ciudad laboral Don Bosco, fundada por la Caja de Ahorros Provincial de Guipuzcoa. El presidente de la Diputación, Don Vicente Asuero, expone ante Franco el alcance y significación de la obra. El jefe del Estado, con el obispo de la diócesis y los ministros y autoridades que le acompañan, se traslada a la capilla, donde se celebra la ceremonia religiosa de la bendición. Este centro está destinado a la preparación de técnicos para los sectores industriales y a este efecto cuenta con aulas y talleres apropiados a tal misión. El Hospital Provincial del Alto de Amara es otra de las realizaciones inauguradas por el jefe del Estado y de nuevo el presidente de la Diputación, Donostiarra, pronuncia unas palabras para exponer la importancia de este centro modelo asistencial que cuenta con un equipo sanitario de gran valor. En la última etapa de la jornada, la Residencia del Seguro de Enfermedad Nuestra Señora de Aranzazú recibe también la visita de Franco, quien con su séquito recorre los quirófanos, servicios de pediatría, laboratorios y centro de enfermeras. El edificio construido y dotado con todos los medios necesarios podrá atender en las mejores condiciones al número de enfermos encuadrados en esta gran obra social. Después de estas inauguraciones, Franco emprende el regreso a su residencia del Palacio de Ayeto. Gracias por ver el video.